Con dos cocinas, vemos la siguiente nota acá, en Mujeres Primeras. O sea, no le amplió la cocina, le hizo dos. No, le hizo dos. Shakir y Gerard Piqué cumplieron el sueño que perseguían hace bastante tiempo. La parejita decidió cambiar de aire y vivir en un exclusivo sector de Barcelona. Y tras meses de búsqueda, dieron con el lugar ideal. ¿Qué usas el agua con la que te bañas? Pero cada cosita que haces a mí me parece una hazaña. Me besaste esa noche por si fuera lo único. Los tortolitos pagaron cerca de 5 millones de euros. O sea, más de 3.700 millones de pesos chilenos para vivir en el exclusivo barrio de Pedralbes. Un distinguido sector residencial de Barcelona. La mansión que tiene tres plantas, siete habitaciones, dos cocinas, un gimnasio y la infaltable piscina cuenta con 1.500 metros cuadrados del sector habitable. Pero junto con comprar esta nueva y millonaria vivienda, los enamorados decidieron vender su antigua casa de Miami. Y así instalarse de lleno en España, recibiendo como pago más de 14 millones de dólares. Algo así como 9.300 millones de pesos. Y es que ¿para qué estamos con cosas? Harto linda era la casa de la cantante y el futbolista como para que costara tanto dinero. Para que se haga una idea del por qué este valor, le cuento detalles de la mansión. Tiene siete habitaciones, ocho baños, una piscina y hasta un embarcadero propio. Y no solo eso, pues en el mismo vecindario viven Matt Damon, Billy Joel y la guapa Jennifer López. Tengo pila de acuación de cola, de guapa lomo metido en lío, y yo te quiero atracado ahí. ¡Rap, rap, rap! Y yo te quiero a 500 y perdido, me tiras a mi vida y copio. Aquí de Gerard Piqué cumplen el sueño de adquirir la mansión de sus sueños. Residencia que por varios millones de euros ofrece todas las comodidades para esta farándula. ¡Gracias!